Saludos mi gente urbana, como están? DJ Clono en la casa trayéndole las noticias e informaciones del movimiento urbano en R.D. y el mundo. Bueno mi gente, y en este video le traemos una de las mejores fiestas en la discoteca Caviar Disco Show Valla Ibe, con lo mejor del entretenimiento. Esta vez tenemos la Leg Party. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.